Muy buenos días, soy del párroco, don Teodoro. ¿Qué tal estás, querido hermano? Teodoro. A la María Purísima. Sin pecado concebida, se dice, cuando habla usted con un sacerdote. Es importante esta reflexión que estamos teniendo desde la última conversación que tuvimos, ¿no?, con los pecados. Y no sé qué pasa, que no vienes a misa, hermano. No sé qué ocurre. Usted perdone, pero usted conmigo no habló nunca. Ni yo con usted. Pero usted es cristiano, ¿verdad? Bueno, eso aparte. Me perdona usted que no tengo tiempo de atenderle. Déjeme terminar como sacerdote. Le he dicho algo muy importante a la hora de hablarle. Le he dicho, a María Purísima, cualquier cristiano hubiera dicho sin pecado concebida. Y yo la he omitido. No lo he oído, que es diferente. No lo he oído. Bueno, no. Perdóname en otra ocasión, a ver si tengo más tiempo de hipónimo. Vale. Discúlpeme, discúlpeme por este tiempo que le estoy interrumpiendo. Nada, no te he disculpado, no se preocupe. Y una palabra solamente que quisiera hacer. Disculpado. Lo siento mucho, ¿eh? Por supuesto. No, pero simplemente... Espera, espera un momentito. No tenga tanta prisa. ¿Hermano? ¿Diga? Muy buenos días. Soy don Teodoro, el párroco. ¿Qué tal está, querida hermana? Sí, yo todo. Mira, ahora estoy haciendo todas las oraciones. ¿Qué estás leyendo del Evangelio? Haciendo la oración de por la mañana. Bueno, perfecto. Es importante tener siempre una oración. Lo más importante es disfrutar, comer bien. Yo lo que puedo comer, pues como, pero no puedo comer ciertas cosas. Bueno, nos pasa a todos que nos van quitando cosas. Es normal. Pero el jamón es imposible que no lo quiten. El jamón, hay que comer jamón rico, esa grasita, ¿eh? Esa grasita que tiene el jamón. Ese trocito blanco que hay de tocino, eso está riquísimo. Pues sí. Y no me diga usted que después de comerse unas buenas lentejitas, ¿eh? Unas buenas lentejitas con unas costillitas adobadas. Pues que le metamos un par de huevos fritos con media barra de pan. Esas cosas no las pongo. Ya lo sé, ya lo sé. Si es que hay veces que te van quitando, hay veces que te van quitando, digamos, un poco, pues ciertas cosas, que sube el colesterol y todas estas cosas. Pero lo importante es sentirse bien. Dice el refrán, dice, vive mejor que un cura. Dice. Yo voy a comunión diaria. Ah, pues perfecto, perfecto. Siempre que voy a la iglesia. Vamos a cantar una canción que creo que es el mensaje más bonito y el regalo más grande que podemos hacerle a nuestro señor. Y es la canción de Alabaré. Ah, en la iglesia. Esta es tan bonita. A mí es que me enamora. Sí, pero yo tengo que cantar en voz baja. Sí, usted en voz baja, pero no se preocupe. Pero vamos a cantarla lo que podamos y la disfrutamos. Venga. Voy a tocar las campanas. Mira qué cosa más bonita las campanas que tengo. Las están tocando los monaguillos que tengo. Sí, sí. Uno se llama el cachorrillo, le llamo. A ver. Qué bonita es. Sí, muy bonita, sí. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Vamos a retrasar, pero no pasa nada. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Es que es preciosa. A toda la gente la llama así, para... Sí, bueno, es que es mi misión, darles la alegría y hacerles pasar a ustedes un feliz día. Igualmente. Adiós. Adiós. Comanel Fuentes. Adiós. 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 Hola. ¿Qué tal estáis? Soy Jonathan. Estamos en TeleGigolo. Es un servicio especial para a todas esas personas que cojan el teléfono, que necesitan cariño, que necesitan una voz especial y un momento posiblemente de imaginación y de soñar sobre cosas que le apetece. Para eso estoy aquí yo, en TeleGigolo, para ofrecerme a hacerte cosas así, en el oído, susurrarte y hablarte con amor. Vamos a llamar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te oigo mejor. ¿Qué tal estás? ¿Quién es? Soy Jonathan, de TeleGigolo. ¿De? TeleGigolo. Es un servicio gratuito que estamos llamando a todas las personas que se encuentran en su domicilio y que nos gusta preguntar un poco cómo le va el día. ¿Qué tal vas? ¿Has dormido bien? Adiós. Bueno. TeleGigolo, me entiendo. Jonathan, yo entiendo TeleGigolo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es normal que se sientan, digamos, un poco íntimas y íntimos cuando llamo. Con esta voz tan especial de Jonathan. Te gustará que te acompañe en tu ducha, en el coche, en el baño. Madre mía que mañana llevo con el técnico. Si no está comunicando se le cuelga y si no se le cuelga atina pedra al técnico. Pero bueno, funciona. Este consultorio es TeleGigolo. Esta voz te acompañará y te dirá los buenos días. Tenemos otra llamada. Estamos llamando. Se le acopla y todo al técnico, pero no pasa nada. Qué desostre de técnico. Qué pedra tiene, Dios mío. Le sube, lo baja, pone el reverb, le quita la música. La música, por favor, técnico. Ahí está. Madre mía. Qué pedra tiene, J.C. Dios mío. No sé si es que me sube mucho de potencia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí. Hola. Soy Jonathan. ¿Qué tal estás? Soy del servicio gratuito de TeleGigolo. Simplemente te llamamos para decirte que tengas buenos días. Bueno, venga. ¿De dónde eres? No tengo tiempo. Ya, ya, yo tampoco, pero me refiero que de dónde eres para la consulta que tenemos que apuntar. ¿Me refieres de La Coruña o de dónde eres? No, de Extremadura. Ah, es de la parte de Extremadura. ¿Vale? Una cosita simplemente, quisiéramos comunicarte. Ala, fuera. Ala, ni interesarle siquiera. No me ha dejado ni terminado. Es que esto es un desastre. Entre el técnico que llama donde no hay nadie, entra la que se pone que está durmiendo. Pero soy Jonathan y esta voz es la que te acompaña. Vamos, ya, otro más comunicando. Venga, otro más para el bote. Venga. Ya, ya está. Vamos a ver. Tenemos suerte. Estamos llamando, estamos llamando y tenemos suerte de que el técnico haya podido conectar con una llamada. Vamos a ver. Yo no sé si es que llama a pisos en venta o está llamando a naves que se venden. Es increíble. No puede ser que está en un textil telefónico y que todo es lo que llamo. Pero bueno, esto es TeleGigolo. Es un servicio gratuito. Menos más que no se cobra. Si se cobrará. Dime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, simplemente te llamamos para decirte que tal te has levantado, que tal el día. ¿Pero quién eres? Soy Jonathan. Soy de un servicio, digamos, que intentamos de una manera o de otra, pues, daros ánimos para que tengáis un día feliz y estupendo. La actitud es importante en el día. ¿Tú estás bien? Ah, sí. Vale, vale. ¿Estás bien o no? Sí, sí, perfecto. Es lo más importante que tengas siempre a esa, digamos, ilusión por vivir y por disfrutar y por sentir. Es lo más importante. ¿Qué has desayunado hoy? Pero bueno, es que no sé, es que ahora me encuentro trabajando y puedo atender. No, no te voy a molestar mucho más. Simplemente ¿te gusta mi voz? ¿La voz mía? Es una voz bonita, ¿verdad? Sí, sí, pero eso lo siento, estoy trabajando. Si yo te entiendo que tampoco puedes estar aquí ahora diciendo si es bonita o no. Vale. Bueno, simplemente decirte lo siguiente, que tengas un feliz día. Venga, igualmente, ¿vale? Muchas gracias. Eres de Coruña, ¿no? No, de Coruña ni nada. Dígame. Oye. Sí. Vamos a ver, soy Antonio, el de la farmacia. Me han llegado ya los medicamentos que me dijo Carmen. Perdón, perdón. Espera, espera un momentito que te lo voy a contar y a ver qué es lo que me dices tú. A ver. Es que he estado con Mari Carmen, que ha estado ya aquí y me ha dicho que... Pero escuché, es que le digo que yo me estoy confundido. Porque es que resulta de que lo que no podemos hacer es estar dando, digamos, un medicamento que altera muchísimo, digamos, todo lo que es... Oiga, perdóneme. Mari Carmen, Mari Carmen, tienes que escucharme. Y yo no soy Mari Carmen. Sí, cariño, sí, sí, he hablado contigo hace un momentito y me ha dicho José... Pero no, por favor, que yo soy la vecina. No, no, tú eres la vecina, no. Es que hablé ayer contigo, cariño. Que no, por favor, conmigo usted no ha hablado, señor. Y este medicamento tenemos que ir a la seguridad social y darle de alta y no podemos estar haciendo, digamos, porque tu marido es militar. No es así, cariño. Señor, está usted confundido. ¿De qué forma te llama? Vamos a ver, Mari Carmen. Hemos estado intentando... Por favor, que no soy Mari Carmen. Pero, Mari Carmen, escúchame, si te ha reconocido la voz, si eres igual que tu hermana. Por favor, que yo tengo seis hermanas, están todas fuera de aquí. Angelita me ha comentado lo siguiente porque me ha dicho que quería, digamos, unas pastillas porque quería sentirse, digamos, un poco más con lo de la casa, cosa de la... porque se está dando mucho botox. Mire, por favor, que está usted dando una información confundida, por favor. Que no, Mari Carmen, que no, Mari Carmen. Tiene el teléfono, por favor, que no soy Mari Carmen. Pero, Mari Carmen, pero por qué quieres cambiar la voz. Pero, por favor, ¿cómo voy a cambiar la voz? Pero si te conozco, Mari Carmen. Mire, si usted se asoma la... ¿Qué me está hablando? ¿De aquí de la farmacia de Pili? De Pili, claro. Usted se asoma la puerta y me vea a mi puerta. Yo voy a el número 7. Dígale usted a Pili o a Josefina. O a Josefina. Bueno, otra cosa que te iba a decir, ¿cómo va? Porque tengo aquí los análisis del otro día que trajiste. Estás un poco alta en colesterol. Estás comiendo mucho. ¿Estás comiendo? Dime, Mari Carmen, dime. Si no cuelgo, no soy Mari Carmen. ¿Qué tal está Jesús? ¿De qué Jesús me habla, por favor? Pero Jesús, por favor, el militar. Que por favor, que yo no tengo ninguna familia militar. Si yo solamente tengo un hijo. Yo lo que digo es una cosa y yo no sé por qué estás así. Porque me lo dijo a mí ayer, Antonia. Dice, llámala que está yendo mucho al bingo. Digo, bueno, oye... Uy, por favor, al bingo. Pues sí. Bueno, otra cosa. Te voy a mandar ajos. ¿Ajos? ¿Para qué quiero yo ajos? Para por la mañana, para que te comas uno en crudo. Ande, por favor, no diga usted tonterías ni bobadas. Que hay que comer ajo por la mañana en crudo. Pero que escúcheme lo que le digo yo. Ni ajo ni cebolla. Yo como ajo frito o cocinado. Pero frito no es bueno. Vamos a ver. Mire, por favor, que está usted confundido. Bueno, pues sí, escucha. Si lo importante de todo esto, Mari Carmen, es que yo te digo que los análisis han salido bien. ¿Estás bien? Vamos a bajar un poco. Pero si no me he hecho analítica ninguna. Pero si es que tienes el colesterol muy bien ahora. Que te dije que te... Es que no tengo analítica. Si no me he hecho analítica. Pero Mari Carmen, Mari... Pero Mari Carmen, si tuviste la subida... Terminemos esta... Bueno, terminamos. A lo que voy. Que te pases por la farmacia. Te doy que te he traído lo de que te gusta a ti ese jarabe para la tos. Mire, ni tengo jarabe, ni tengo tos. Ni me voy a pasar por la farmacia. Vale. Bueno, escucha. Solamente que quiero decirte que tengas un feliz día. Que me alegra mucho de haberte escuchado. Pues muchas gracias. Que eres igual que tu cuñada, que soy las dos cachondísimas de humor. Oigo usted. A mí refiere esa palabra. Ni soy cachonda, ni tengo humor, ni me llamo Mari Carmen, ni tengo idea quién es usted. Bueno, a lo que vamos. Que tengas un feliz día. No vamos a nada más. Mire, en este momento terminamos la conversación. Correcto. Porque yo no le conozco. Bueno, Mari Carmen, que tengas buen día. Es André a ti. Es André a ti.